Más pendientes, por si hay, por si no hay la saltada, más que no hay la saltada, más que no hay la saltada. ¡Vamos cayendo! ¡Vamos cayendo! ¡Que si da tiempo de llegar! ¡No se están predecidas! ¡Vaga más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Muchachos! ¡Aquí han leído la primera cámara! ¡Ahorita cuando nos dan un saludo! ¡Ahorita en el intermedio! ¡En el intermedio! ¡En el intermedio! ¡Bien! 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 ¡Ahorita en el intermedio! ¡Ahorita en el intermedio! ¡Muy bien! ¡Yolos! ¡Ahí se asina! ¡Hey! ¡No se! ¡Bien! 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 Tranquilo, tranquilo, ahí conme Peppa, ahí conme Peppa Un lado, Peppa Un lado, Peppa Un lado, Peppa Un lado, encouraging Un lado, un lado, una Un lado, un lado Seguimos 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 No, no, no ¡Vecino, vecino! ¡Una hora más! ¡Vecino, me haces finar la peletita! Mira, si cogerla en el piso... ...2, 1, 3... ...2, 1, 3... ...bombo cayendo, da tiempo si no cogerla en el piso. A ver... ¡Bien, bien! ¡Bien! Cuidado, cuidado con él! ¡Oh! ¡Cuidado con él! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Calmado! ¡Cayendo, pongo cayendo! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Cuál? ¿Lanó? ¿Lanó o no? No sé, no, no vi, no vi. No sé, no, 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 no. No sé, no, 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 no. No sé, no, 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 no. No sé, no, 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 no. No sé, no, 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 no. No sé, no, 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 no. ¡Gracias!